Había decenas de españoles y uruguayos residentes en la Madre Patria deseando tener la posibilidad de volver a sus hogares. De hecho, la semana pasada hubo muchos de ellos que se movilizaron hasta la Embajada de España en Montevideo. La buena noticia llegó con la confirmación del vuelo de Iberia que partió del Aeropuerto Internacional de Carrasco este lunes a las 14.15 con 288 personas. Pero el vuelo no lo hacía solo especial la repatriación de la mayoría de los pasajeros, sino porque era el último de su comandante, Vicente Alonso Fogue, al que todos llaman Titón. Muy buenos días, señores pasajeros. Bienvenidos a bordo. Les habla el comandante. Mi nombre es Vicente Alonso Fogue, en nombre de Iberia y toda tripulación le dio la bienvenida. El destino quiso que este hombre, que gran parte de su vida la pasó a miles de metros de altura, ponga fin a su carrera de 41 años con este viaje tan especial, Montevideo, Madrid. Titón tuvo una despedida especial de sus compañeros de Iberia en el aeropuerto de Carrasco y de su tripulación. Sin duda, es de las cosas que más va a extrañar. Y eso es lo mejor. La gente, los aviones que he volado son maravillosos. El personal de mantenimiento de esta compañía es maravilloso. Pues lo que más voy a echar de menos va a ser las tripulaciones, el mundillo que tenemos nosotros. Cuántas anécdotas, vivencias hermosas y de las otras, algún susto y oportunidades donde tuvo que sacar a relucir su pericia de buen piloto. Creo que la profesión de aviador es sin igual y me siento lleno. Volar es único y así lo define. Conocer el mundo sobrevolándolo ha sido lo más fascinante, pero hay lugares que se destacan. Me gusta Nueva York, me gusta San Francisco, me gusta China, Shanghái me ha encantado. La última caminata como comandante la dio en la manga del aeropuerto internacional de Carrasco hasta su aeronave. No faltaron las fotos con sus compañeros de Iberia. Los amigos que he hecho, la gente que he conocido, los sitios donde he estado y que he trabajado. En esas últimas horas de trabajo seguramente pensó en un montón de cosas, pero sin dudas, lo primero, como lo era en cada abuelo, fue su familia, a la que por su profesión habrá tenido que postergar muchas veces, pero ahora tendrá más tiempo para estar con los suyos. También quiero tener presente en estos momentos a mis padres, a mi mujer y a mis hijos, así como a mis nietos y demás familia, por todos mis días y momentos de ausencia durante todos estos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!